Yo, necesito un amor, verdadero, que me ame con el corazón, y que yo sea su obsesión, I want to love. ¡Suscríbete al canal! Que me siento apreciar y querer, necesito un amor, que me siento apreciar y querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me siento apreciar y querer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!